Bienvenidos al sorteo 1693, estamos en Chancel Dorado Noche, y para hoy domingo 29 de mayo nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A. Lotería de Bogotá, y también nos acompaña la veedora ciudadana, juegan las baloteras con su autorización, encuéntrenos en Instagram, Facebook, Twitter, y también en la página web www.pagatodo.com.com, descarguen nuestra aplicación Pagatodo en su celular, y recuerden nuestra línea de atención, 378-8890, gana el número 4, 6-0-0, resultado 46-0-0, 4-6-0-0, es el número ganador, veedora ciudadana, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal, juéguelo en Pagatodo para todas.